¡Annie! ¡Nick! Me alegro tanto de verte. Salgamos de aquí. ¡Eh, eh! ¡Vamos, amigo! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre! ¡Deja a ese cabrón! ¡Nos causará problemas! No puedo hacerlo, Annie. Pero tranquila. No dejaré que te haga daño. ¡Rápido! ¿Sabes? Para ser un alfeñique no lo haces mal. No vuelvas a llamarme eso, Gary. ¡Rápido! ¡A la furgoneta! ¡Te cubriré! ¡Sígueme! ¡Vienen! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡No he terminado contigo! ¡Oh, mierda! Debería darte una paliza. Pero supongo que te debo una. ¡Vuelta al trabajo! ¡Vamos! ¡Espera! Debo echar combustible al avión. Y avisar a mi amigo. Lo están buscando. No creo que busquen solo a tu amigo. ¿Qué demonios? ¿Por qué? No lo sé, amigo. Tienes que hablarme claro. ¿De qué va todo esto? Te lo juro, Red. No lo sé. Altamente peligroso. Y una mierda. ¿Nos vemos en el avión? Está en la nave, en los muelles. Buscaré a Annie y al resto. Nos vemos después en el karaoke de Sunset Hills, ¿vale? ¿Y el combustible? En el Central Storage, en la autopista. Bajo el puente. Aparcado dentro. Es fácil.